Muy buenas chicos, bienvenidos a F-Total. Conforme va avanzando una temporada de Fórmula 1, se va haciendo cada vez más frecuente, y más desde el comienzo de la era híbrida en 2014, el uso de la palabra penalización. Y seguro que muchas veces os habéis preguntado cómo funcionan o por qué en este caso ha sucedido esto, por qué en este caso sale desde el final de la parrilla, en este caso no, en este caso dicen 10 posiciones y en este caso pues es diferente. Voy a tratar de explicarlo todo en este vídeo y es que es un tanto complicado, así que bueno, espero que os quede al menos un poquito más claro. Y es que siempre, bueno, sobre todo en estos dos últimos años, se dice que los equipos tienen 3 motores por temporada. Y no es del todo así, porque desde la temporada 2014, la unidad de potencia está compuesta de 6 elementos diferentes, independientes entre sí. Tú puedes romper uno y no por ello vas a tener que cambiarlos todos, tendrías que cambiar ese elemento dañado. Y se componen de 6, que son los siguientes, el motor de combustión interna, el turbo, el MGU-CAM, el MGU-H, la batería y la centralita electrónica. Cada uno de estos elementos penaliza de una forma independiente, de una forma diferente a los demás, porque no son solamente 3, en algunos casos son incluso menos. Comenzamos por el motor de combustión, el turbo y la centralita electrónica. De estas 3 partes del motor, tienes 3. 3 a lo largo de toda la temporada, puedes utilizarlos como tú quieras. Tienes 3 motores de combustión, tienes 3 turbos, tienes 3 centralitas para usar conforme tú quieras antes de tener que penalizar. Puedes usarlo como quieras, a tu antojo. En el caso del MGU-CAM, el MGU-H y la batería, son solamente 2. Y por ejemplo, en este caso estamos viendo algo muy llamativo en este comienzo de temporada con Renault, que históricamente en el MGU-K ha sido donde más problemas ha tenido. Y da la casualidad de que es del que menos elementos tienes, solamente tienes 2 a lo largo de toda la temporada. Y ya todos los equipos motorizados por Renault han utilizado 1. ¿Qué quiere decir esto? Que están utilizando el segundo y ya no les quedan. Entonces van a tener que terminar la temporada con el que tienen y no lo van a hacer. Seguramente no lo vayan a hacer y van a tener que penalizar. ¿Y cómo penalizan? Pues cada vez que te pases de ese límite, 3 en el motor de combustión, turbo y centralita, y 2 en el MGU-K, MGU-H y batería, serán 10 posiciones de sanción de una manera independiente, como hemos comentado. Si tú cambias un motor de combustión serán 10 puestos. Si cambias un turbo y un motor de combustión se supone que son 20 puestos, pero no. A partir de ahí, a partir de que cambies dos cosas, ya saldrás directamente desde el final de la parrilla. Son cosas que se introdujeron a partir de la temporada pasada para que así no hubiera tantos líos como había antes, de que de repente cambias 4 o 5 cosas y te meten 50 puestos de sanción. Para abreviarlo, para simplificarlo todo un poquito más dentro de la complicación que hay aquí. Y a partir de esta temporada, también se ha incluido, para que todo sea más sencillo, que todos los equipos tengan que formar parte de la clasificación y según cómo clasifiques, así saldrás. Si tienes que penalizar, saldrás desde atrás, pero si dos equipos diferentes, dos cosas diferentes penalizan, el que haya clasificado por delante saldrá por delante uno del otro. Así será todo un poquito más sencillo dentro de esta complicación que hay. Pero no todo queda aquí, porque hay una pequeña complicación más. Y es que a partir de la segunda vez que penalices en cada elemento de estos citados anteriormente, no serán 10, sino que serán 5. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Carlos Sainz rompe en Azerbaiyán el MGUK, lo cambia para España, serán 10 posiciones de sanción. Y se le rompe otra vez. Pues para Mónaco serán solamente 5, bueno, solamente. Y hay otra cosa más. Tenemos ese motor, que ya hemos comentado las partes que tienen, cómo penalizan, etcétera, etcétera. Pero también tenemos la caja de cambios. Y aquí también ahí tiene su intríngulis. Porque cada caja de cambios tiene que durar un mínimo de 6 grandes premios consecutivos. Ahora mismo, tanto Vettel, como Hamilton, como Leclerc, como tal, tienen que durar su caja de cambios 6 grandes premios. Hasta el Gran Premio después de Mónaco, supongo que será así, después de Mónaco, Canadá no podrán cambiar su caja de cambios, no podrán estrenar una nueva. Con la excepción de que si has abandonado el Gran Premio, como le sucedió, por ejemplo, a Carlos Sainz en el Gran Premio de Australia, en Bahrein pudo estrenar una caja de cambios nueva. Le dan ese beneficio. Por eso hay algunos equipos que optan, cuando no pueden luchar por nada a final de las carreras, en retirarse, para así poder estrenar una caja de cambios nueva en el siguiente Gran Premio. Pero te tienen que durar 6. Si no te duran 6, si lo tienes que cambiar en el quinto, si lo tienes que cambiar en el cuarto, por algún problema, tienes que penalizar. Algo que ya le ocurrió a Lewis Hamilton en el pasado Gran Premio de Bahrein de la temporada 2018. Y poquito más, espero que os haya quedado más o menos claro, he intentado resumirlo, he intentado explicarlo de una forma breve, pero concisa, aunque es un tanto complicado. Lo sé, dejadme en los comentarios qué opináis, dejad un buen like si os ha gustado este tipo de vídeos, explicando un poco algunas de las cosas más complicadas que tiene la Fórmula 1, como es este tema de las penalizaciones, que las quieren simplificar para 2021, y creo que es algo necesario. Tampoco es algo necesario el saberlo absolutamente todo, porque al final te informa, te dicen, bueno, ha penalizado 15 puestos, y ya tú sabes que va a salir desde el final de la parrilla. Pero bueno, nunca está de más saber algo más. Dejadme en los comentarios qué opináis, suscribíos, dejad vuestro like y nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Hasta luego.